Ser economista hoy en Cuba implica el gran desafío de entender la compleja problemática del mundo contemporáneo en que Cuba necesariamente tiene que insertarse, pero entenderlo e interpretarlo sobre todo para transformar esa compleja realidad que tenemos. Ser economista hoy implica construir un proyecto social con prosperidad, con el bienestar para todos, con justicia social, con equidad. Para nosotros esa es la motivación fundamental de formar hoy jóvenes economistas. Implica por lo tanto también no solo un proceso de formación académica o docente, sino también de investigación y muy particularmente de vincularse a la práctica económica de nuestras principales instituciones y por eso en los últimos años hemos dado pasos importantes para estrechar las relaciones que tiene la facultad con los distintos organismos. ¡Gracias!